Nos encontramos en la isla de Tenerife, donde está el pico más alto de España, donde la mayoría de las playas, la arena, es de color negro, donde gracias a los vientos alisios, una mitad de la isla es absolutamente frondosa y la otra parte de la isla es desértica y con piedras de origen volcánico. Nuestro objetivo es buscar algunos de los rincones más bonitos de la isla. ¡Bienvenidos a Tenerife! Tenerife La visita estrella en Tenerife es subir al volcán del Teide, que es el pico más alto de toda España. Si estás por lo menos hospedado tres días en el Hard Rock Tenerife, como es nuestro caso, te dan un jeep para que puedas hacer esta excursión. Así que, ¡vámonos! Además de dejarnos el coche, nos han dado un kit con algunas cosas para que piquemos durante el camino y un mapa en el que nos pone la ruta recomendada. Es una ruta circular en el que entras al Teide por un lado y sales por el otro. A medida que vamos subiendo hacia el Teide, el paisaje va cambiando totalmente. Estamos dejando la zona de pinos atrás y, en medida que vamos cogiendo altura, lo único que va quedando es estas zonas de monte un poco más bajo, donde la mayoría de lo que vemos es lava volcánica. Ya todas las piedras son lava y, a medida que subamos, todavía más. Va a haber un punto en el que los árboles van a desaparecer por completo y solo va a quedar la lava. Fijaros, ya se ve ahí al fondo el pico del Teide. Y, de hecho, ya desde aquí se ve el teleférico que hay que coger para subir a la parte alta. Allí el Teide. Esta es una de las imágenes más icónicas de la isla de Tenerife. Y luego, además, ahí se puede ver perfectamente como cuando explotó, cayó la lava por toda esta ladera y ahí se ve perfectamente en la zona en la que paró. Bueno, pues ya estamos. El Teide y saqué el pico de allí. De hecho, para subir a esa parte hay que pedir un permiso especial, que nos han dicho que hay que pedirlo como con dos meses de antelación, por lo que no lo vamos a hacer. Pero, sin embargo, una vez coges el teleférico y te dejan la parte alta, desde aquí puedes hacer varios senderos. Justo detrás de la ladera que se ve ahí es donde te deja el teleférico. Entonces, ya lo que puedes hacer son estos caminos, este sendero. De hecho, el teleférico te deja a poco más de 3.500. Creo que son 3.550 metros. Y la cumbre está a poco más de 3.700. Como estamos tan altos, en realidad, cuando vas caminando por aquí, por los senderos que son un poco de subida y bajada, tiende a faltarte un poco el aire. Entonces, tómatelo con tranquilidad y vete disfrutando del paisaje. Es todo roca volcánica. Es alucinante. Es como un paisaje lunar. Que al estar tan alto suele hacer bastante frío. De hecho, nos hemos venido bastante abrigados. Y cuando hemos llegado hasta arriba, nos hemos dado cuenta que no hacía tanto. Pero esto tenerlo en cuenta, porque puede hacer mucho viento. De hecho, la previsión es que hiciera 2 grados. Aquí si voy andando y hablando a la vez, no me llega bien la sangre del cerebro. Fijaros que desde aquí arriba se puede ver todo. Estamos en el punto más alto de España. Es la cumbre justo del volcán. Es el punto más alto de todo el país. Además, nos han dicho que desde arriba del todo, desde la cumbre, en un día despejado, se pueden llegar a ver las 7 islas del archipiélago canario. Que ahora son 8, para que lo sepáis. De todas maneras, toda la información nos la dejaremos en el blog, en la descripción o aquí. Para que podáis entrar y podáis ver el precio de las entradas, cómo subir. Además, hay que tener en cuenta que hay que pedir horas, si no quieres esperar una cola bastante grande. Al comprarlas por internet antes, cuando llegas, entras directamente por otra zona. Con su situación geográfica, Tenerife cuenta con una biodiversidad impresionante. Aquí hay un montón de especies endémicas. Vamos a intentar buscar algunas que nos han comentado que están justo floreciendo en esta época del año. Vale, hay varias plantas endémicas, pero esta es la que estábamos buscando. Se llama taginaste. Fijaros qué maravilla, está justo floreciendo, está empezando a florecer. De aquí en dos semanas, está totalmente rojo. Bueno, dos semanas o menos. ¡Seguimos! Tenerife es conocido por lo limpio que es su cielo. Desde aquí se pueden ver las estrellas, es uno de los mejores sitios del mundo. Y por eso, han ubicado aquí el observatorio astronómico. Aquí se han sacado algunas de las mejores imágenes de alta resolución del espacio que se pueden ver hoy en día. De hecho, a Tenerife se le conoce como una reserva lumínica. Es de los espacios en los que menos contaminado está el aire, sobre todo en zonas tan altas como esta, en la que nos encontramos. Como podéis ver, está justo detrás el Teide. El observatorio está ahí y fijaros que como estamos muy altos, desde aquí se ve una de las islas. Dependiendo de la cara por la que vayas, te vas encontrando las diferentes islas canarias. Además, la isla de Tenerife tiene algunos paisajes alucinantes. Vamos a enseñaros algunos que tenéis que apuntaros si queréis venir a visitar la isla. No sé si se ve bien desde aquí, pero toda esta parte de la isla es verde, porque llegan los vientos desde esta zona. Pero sin embargo, ahí hay un corte de las montañas, que es donde se quedan las nubes. Y a partir de ahí, la parte del otro lado es absolutamente seca. Esta playa que veis aquí a mi espalda es la playa de las Teresitas. Es la playa principal de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que es la capital de la isla. Como curiosidad, esta playa es de color blanco a la arena, cuando en realidad la mayoría de las playas de toda la isla son de color negro, porque son de origen volcánico. Uno de los sitios más increíbles que tiene la isla de Tenerife es este en el que nos encontramos, el Barranco de Mas. Os recomiendo que bajéis caminando, ahora mismo está cerrado, por lo que no os lo puedo enseñar, pero os recomiendo que bajéis caminando, es un sendero de dos horas y media que termina justo en el mar. Nos encontramos en Candelaria, allí al fondo veis la torre de la Basílica de Candelaria, que es la patrona de las Islas Canarias, pero lo que hay que hacer aquí es venir a comer a la cofradía de pescadores, justo al lado del puerto. En este viaje nos hemos reservado unos días para estar en el Hard Rock Hotel Tenerife, que es este que veis aquí a mi espalda, que para los que no hayáis visitado nunca un hotel de esta cadena, es una experiencia musical brutal. Todo está ligado a la música, los ambientes de las piscinas, los ambientes de los restaurantes, cada uno con diferentes tipos de música, no es solo rock, hay de todo un poco. En la descripción os dejaremos un enlace al artículo de nuestro blog, donde os contamos un poco por qué este hotel es tan distinto al resto de los hoteles que hemos visitado hasta la fecha. Y dejándonos para otro viaje, rincones increíbles de la isla por descubrir como el Valle de la Orotava, San Cristóbal de la Laguna o Puerto de la Cruz, despedimos nuestro viaje enseñándonos unas imágenes de uno de los acontecimientos naturales más impresionantes de la isla, el Mar de Nubes.